Iniciamos buenas noches Y mira nada más Ánimo señores Y aquí es donde das el sabor Suave, suavecito Pania, 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 pania Pania, 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 pania Y el famoso Zigri, 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 zigri Esto es la patria Y que venga, que venga ya Y ya Cuando salimos En la islaquí Les pedimos adiós Y si me hizo perdón A la virgen subvenición Para ser solidero El famoso chino sumón y cari Bienvenidos hoy Sabrosos Organización y dos y nueve Veintinueve Para Kuni Juni El mando blanca Donita Lobo Conejo Para el mocho pollo y nati Chaparrita Pepito Extremenoyer Alemán El Tire Queridos Amor Yasmín ¡Aaah! Presionante Pania Y el otro famoso papi chulo Del carno a modelos Sabroso Para Internacionales con amigos Para Muchachar y Chapechapete Para el oso flip Cuachete Para todas y tan mal y puerca El idioma es Su amor a Andrea La nueva sangre El famoso frijolito La brazo Llegaron borros veinticuatro El de mi macho de su toro El famoso Brian La mazo vecino Y la mala DRAI veinticuatro ¡SAN MANIA! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un abrazo! ¡Chakira! ¡Los malditos manchitos! ¡Los malditos manchitos! ¡Los malditos manchitos! ¡Los malditos manchitos! ¡Famoso fútbol! El cachimaxi El cubano El falloso Mimichuqui Y Loma Y buenos manchitos ¡SAN MANIA! ¡Es un octavo! ¡Para todas las malas unidas! ¡Pocho Zagatelco! ¡Para burras la maldita libertad! ¡Para chicos de aparicio! ¡Y el club tan amigos! ¡La bella Yushef! ¡La enfermera manda sanos! ¡La hermosa chinita de Choluca! ¡Bienvenidos hoy! ¡El famoso Tahuachi! ¡El Chubesquiz! ¡La bomba! ¡El que trabaja! ¡Papenirse con la mania! ¡Ánimo señores! ¡Cumbiameros por ser! ¡Lantepango y Liner! ¡Y el que los niños huepan! ¡Para sorros cabines y es el migo! ¡Famoso chapango! ¡Para los rocholo y perro! ¡El maldito coque! ¡Pongomanía! ¡La mala la magotcha! ¡Dice! ¡Es un copaco! ¡El Mugania! ¡Tabroso! ¡Lista noche! ¡Lamosos chocorramotes! ¡Para Rococón del Choco y Mejo! ¡El Puma Diego! ¡La Gata y la Tiana! ¡Y la linda bonita! ¡Para el que los famosos chistes! ¡De la Ferla! ¡Mi compañero famoso Burpa! ¡Y el de María! ¡Labroso! ¡Para! ¡La bella Dios! ¡La hermosa Jazz! ¡Y su amor es troco! ¡La mala cuarenta y seis ponientes! ¡Mi chola de cholas! ¡Mi hermosa Odalis! ¡Dice! ¡Dice! ¡Panía! ¡Carnaditos del barrio! ¡Para el Gusto y el Caliban! ¡Famoso Marrufo! ¡Siempre Panía! ¡Para el famoso negro hermanos Capilla! ¡Sentimientos! ¡La famosa Red Nariz! ¡Para los amores negros! ¡Siempre Gofania! ¡La hermosa Jazz! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Es que alguien me bravo! ¡Y todas las tóxicas! ¡En el otro amor y al fin! ¡La lina Estefanía! ¡La dos y nueve veintitinueve! ¡Dice! ¡Panía! ¡Ahora! ¡Impresionante! ¡Sabroso! ¡Famoso Chavo Magda! ¡Para poner tu sabor violeta! ¡Mi chola doble gas! ¡Carnaditos! ¡Carnaditos del barrio! ¡M rodean! ¡Carnaditos del barrio! ¡Carnaditos del barrio! ¡AAAAAAAAAUS! ¡Farire! ¡Kananananana! ¡In! ¡She sile! ¡ assessing! ¡Sels salón! Para Bocopanisa Brosant, Esmisa, su esposa Mari, Pequenio Gael y el Alexis Para Paco, Juani y Ratazos, Allás a Tejas, para Simón y París Para Luis y Chucho, llega Néstor, los niños huepa, el zorro, su canal, el gari Siempre con la paria, el gallo te va Montse Piano, bienvenida soy la hermosa Celeste Mi nombre es Chavo, Ana, para el sesión es Patito, para Paco, Patito, Snow El Astoriasis, el Manchas, el famoso astro romántico, desde la cumbia ¡Sol! ¡Sol! Esta noche, mi compadre Solini, el famoso Chiquilín, los Budas, la maldita libertad ¡Buenas noches! Para Borros Pereira, para el nodo, su carnal el surdo, el pequeño Chabalmón y Richard El guacho, el famoso espíritu, la hermosa Pati, los borros nueve y siete Para George y su carnal el lápiz, para Kevin Puerto y la chota Para Teto, la famosa rubia ¡Bienvenidos hoy! ¡Bania! ¡Sol! ¡Sol! Para Chepo Banda y su amor Martita Bienvenidos hoy, para mis chicas ¡Sensión! ¡Sensión! ¡Compadre 97! ¡Buenas noches! ¡Para! ¡Aquiremos en Blanquita, Carita! ¡Y López! ¡La pequeña Ceci! ¡La chica Momón! ¡La chica Brenda, Cari! ¡Parellante en ojitos mentirosos chiquis bonais! ¡Parellante en ojitos mentirosos chiquis bonais! ¡Parellante en la pieza de la chica con mi amiga! ¡Pianella, mi lady y todas las chicas! ¡Sensación esta noche! El impresionante sonido Fania 97 ¡Gracias, hermosa! ¡Vamos a bailar el tema que se llama y se titula! ¡Usted! ¡Usted qué haría! ¡Los mellis de la comida! ¡El ángel Carelli! ¡Parellante en esta vida nos diera nuestra oportunidad! ¡Vamos a bailar el tema que se llama! ¡Usted qué haría! ¡Si usted regresara 10 años en la vida! ¡Dígame usted qué haría! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a iniciar! ¡San Pablo del Monte Tlaxcala! ¡Vamos a comenzar! ¡Escúchala! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Usted qué haría! ¡Se abraza! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Esta noche en los hermanos Carrera! ¡Vamos a bailar se llama! ¡Usted qué haría! ¡Ey! ¡Esta vida nos diera su vida! ¡Vamos a darle bonito! ¡Este tema para dedicado para mi tía la Chacala! ¡Y todos los famosos cuellos negros! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Sonido caricia! ¡Ya nos reportamos! ¡Siempre caricia de corazón! ¡Para su esposa la hermosa Mari! ¡Para el pequeño caer! ¡Alexis y su canal! ¡Mi canal el Paco! ¡¿Cómo se llama? ¡Para el famoso juez! ¡Pareluigi! ¡El Saúl y el Toro! ¡Mi bonita Mario y el famoso iRap! ¡Y el Tazos Allenteja! ¡Para mi canal vamos a todos! ¡Su canal Mari! ¡Hola, Bocomaría! ¡Los famosos niños guapas! ¡Todas las bandas unidas siempre con la ardilla panzona de corazón! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Escúchala! ¡Chécame, bonito! ¡Este tema dedicado para mi canal el famoso Quique! ¡Mi canal famoso Looney! ¡Pareluigi! ¡Vamos a bailar esa noche de corazón! ¡Venga estamos! ¡Para la famosa Chinita Lozada! ¡Vamos a bailar para el famoso Charlie y su gran amor a Hiedra Venenosa! ¡Siempre de corazón! ¡La famosa Viana y mi canal el Zorro Mayor! ¡El Zorrito Junior! ¡Y el Camacho y su gran amor el Marranita! ¡Qué sabor! ¡La hermosa Martita! ¡La banda grave y el DJ Susano! ¡Ripo, Kupala, sonido, mafia, XG! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar se llama usted el Garía! ¡Venga el saxofón! ¡Esta noche venga con la voz de ardilla! ¡Ah, que picha chingonería! ¡Para toda mi organización nos suele! ¡LDG para el famoso Goyden, el Panda y el Urraca! ¡Pal famoso Tide de los Mar y Arturo! ¡Mi canal en Reca, la famosa Nantilobo y el Perrito! ¡Pal famoso Jesus, Tommy y el Pocho! ¡El Pollo, Torito, Alemania y mi canal en todo! ¡La Caricia! ¡Mi compadre Dumbo! ¡Y toda la banda ingobernable! ¡Abracito! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡La ardilla de lado a lado, Caricia, esquina, esquina! ¡Todos los famosos Panchitos! ¡Miri, Panchitos, ven, te escribidáles allá en tu cabina! ¡Mi canal en el famoso Cha-Cha-Cha! ¡El Shakira! ¡Para el Polloño Lía! ¡La bella Brejita y el famoso perro niña! ¡La famosa Chita! ¡Mi compadre famoso Piquito! ¡La rubia puro Rata Mar! ¡El payaso el Cachima y el famoso cubano! ¡Ese calome mini chocchi! ¡Puros pinchos caluchitos de corazón! ¡Abracito! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso los Budas de la Libertad, mi compadre Chiquilín! ¡Esta noche para la Paca de los Chepos de San Aparicio! ¡Venga, como se dice! ¡Usted se haría la plaquita de San Pablo! ¡Los Chepos de San Aparicio! ¡Aparicio! ¡Vamos a bailar, mi chiquilín! ¡Para el Solín! ¡Los Budas de la Libertad! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los famosos Borros 24! ¡Para el famoso Jimmy, mi canal El Pacho! ¡Para el Dexos! ¡El Toro, el Brian y el famoso Betito! ¡Toda la Vende DR 24! ¡Siempre con la Rilla Pansona de corazón! ¡Abrazo! ¡Vamos a bailar! ¡Mi canal El Mamazo Papi Chulo! ¡Esta noche toda la Organización 929! ¡Para el famoso Goyne y Joc en la Pandurraka! ¡El Torrito, mi canal El Lobo! ¡Siempre contigo! ¡Esta noche El Torito Lobo y El Torito! ¡Principes! ¡Ya se suscribieron al ritmo de los barrios! ¡¿Qué esperan?! ¡Para el Brian! ¡Alemanes tienen que el Torito y su gran amor a la hermosa Justin! ¡El Fantástico Sonido Calicia! ¡Es Otra Cosa! ¡Otra Cosa! ¡Sonido Calicia de Corazón! ¡Producciones Celoso! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Esta noche todos los duquinenes! ¡Mi compadre Pijín! ¡Súbelo al 20 Pijín! ¡Abrazo! ¡Llegaron mis famosos niños guepas! ¡Para el famoso zorro y el gary! ¡Para el espigo, el lechamparro y el halo! ¡Para el papato Chulo! ¡Este perro y el maluma, toque y el famoso Ipa! ¡Mi compadre Bomba y el chonqui! ¡Siempre de corazón Gaby! ¡Toda la fomcomanía Alexis! ¡Para el pato! ¡El Luis! ¡Y toda la banda de la Guanocha! ¡Alaricia! ¡Vamos a bailar que llegaron para mi canal el famoso Chicay! ¡Te voy a cobrar doble! ¡Para el famoso Chicay! ¡Esta noche en los sabrosos hoteles! ¡Alla nos vemos el 30 de abril! ¡Para el zuque y el famoso Pantera! ¡Para el rata y la banda ingobernable! ¡Todos los que sabrositos de la cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué bonito suena! ¡Angelito Garelli! ¡Conciertos sonideros de la tele! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡También eso! ¡Esta noche en los traviesos del barrio! ¡La banda de la Tepango! ¡Poda la zona surro! ¡El famoso abuelo! ¡Mi canal en Mosca! ¡Para el tranqui y el mamado! ¡El pequeño Fercho! ¡Hoy y siempre con el caricia! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡La vida nos diera nuestra oportunidad! ¡Se llama usted me haría! ¡Oye! ¡Poda los cuellos negros caricieros de corazón! ¡Cumbiameros por AVE! ¡La que hago mi canal! ¡Mamá Solide! ¡El panda! ¡Caricia! ¡La panda de Tlaxcalancido! ¡Cumbiameros por AVE! ¡¿Cómo se llama la cumbia? ¡Usted qué haría! ¡Papajé! ¡Esta noche para todas las bandas unidas! ¡Bismudas de la maldita libertad! ¡Ochos de Zacateco! ¡Chemos de San Amaricio! ¡Internacionales San Amigos! ¡Oye! ¡Y siempre con el caricio de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Podo los sabrosos de Nesbikarral, el Iván y el Ingecomanchos! ¡Para su gran amor, la hermosa Martita! ¡Esta noche el Pelón, el Checo y los famosos Comandantes! ¡Siempre cariciero de corazón! ¡Un abrazo! ¡Esta noche el Comandante Balú! ¡Siempre de corazón el Pitupo! ¡Ese sentimiento es el Chichimoto! ¡Sabrosito el Costrio y todos los del Mercado Morelos! ¡La mamasa Tete! ¡Sabrosos Papi Chulo, Producciones El Grillo! ¡Amor, amor, amor! ¡Mi carnal en negro, los hermanos Capilla! ¡Y su gran amor! ¡A la, 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 el ritmo de los barrios, bebé! ¡Vamos a bailar, que sabrosura! ¡Porque en el cielo está un pañuelo! ¡Pintado de mil colores en cara pétalo de chía! ¡Mi hermosa Andrea, lo mejor de todos mis amores! ¡Sabrosos! ¡De parte del famoso Llevo en mi canal, bebé! ¡Que viene en camino todos los internacionales, son amigos! ¡Siempre con su perro padrino, cariciero de corazón! ¡¿Cómo se llama? ¡El sueño bonito, el saxofón, ingeniero! ¡Esta noche, Miguelito Garelli! ¡Vamos a bailar, Paribón, y su gran amor, el Papi Chulo! ¡Amor, amor, amor! ¡Siempre cariciero de corazón! ¡La niña Panzona somos la banda de los Panchitos! ¡Oh, a la banda criminal nadie nos puede parar! ¡Anochecer esperamos un nuevo amanecer! ¡Todos mis diablos panchitos que nunca van a desaparecer! ¡Abrazo! ¡Escúchala! ¡Esta noche, los famosos malditos cha-cha-cha-tira! ¡Elía la pequeña, el famoso Manny! ¡Esta noche para el Manny y el famoso perro, el niño y el pico y el viquito! ¡Parechita, rata, el tubo y el rubias! ¡El payaso, el cachimba! ¡Siempre y mi compadre cubano! ¡Se llama usted que haría! ¡Todos los carreritos del barrio! ¡La agonista ya se va! ¡Desde el barrio de Trotipago, todos los carreritos del barrio! ¡Producciones Barrufo, el caníbal y el mostrín! ¡El mono pegador! ¡Mi canal, el famoso de Brose! ¡Parechita, el mostrín, el mostrín, el chivo y mi canal, el Amaro! ¡Chévera, que chévera, que chévera! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, el sabor! ¡Cum, cum, ya! ¡Tabazo! ¡Esta noche, los inseparables de San Isidro! ¡Fue el suceso! ¡Me cada cachete, gelando y el percho! ¡Cien por ciento! ¡Ya se va! ¡Claricia! ¡Qué bonito tema! ¿Usted qué haría?